Eres mi bien Este alma que es todo, todo sentimiento De esos ojazos de un raro fulgor Que me iluminan e incitan al amor Eres un encanto Eres una flor Dios dice que la gloria está en el cielo Que entre los mortales el consuelo al morir Bendito Dios Porque al tenerte yo en vida No necesito ir al cielo Y su alma mía La gloria eres tú Música Dios dice que la gloria está en el cielo Que entre los mortales el consuelo al morir Bendito Dios Porque al tenerte yo en vida No necesito ir al cielo Eres tú Que lindo Que bonito Mirtica Medina En piano piano Señoras y señores Llevo cuatro meses Detrás de ella Música Música Música